Hacemos los de fuego primero. Te voy a pedir a vos que saques una. Bueno. Aries, Leo y Sagitario. Y yo voy a sacar otra. Ahí está, para Yamil, que anda ahí. Aries. Aries, Leo y Sagitario. Y Sagitario, obviamente. ¿Y Leo? ¿Hay alguno de Leo? No hay ninguno de Leo. Aguante la tarotista, dice Rama. Muy bien, ahí está. Bueno, les salió el 9 de oros y el 9 de bastos. Los veo cansados, pero juntando la plata. Así. Bueno. ¿Juntando la plata quiere decir que estás juntando la plata porque está llegando mucha plata? ¿O juntando, tipo, contando la plata como tenés que pagar? No, los veo más como ahorrando con este 9 de bastos. Ah, ok. ¿Juntando la plata? Claro, juntando la plata en ese sentido, ¿no? Levantando la empala. Ah, ok. Si no, juntando las moneditas, todo. Porque, bueno, se ve que los signos de fuego será que tengan que pagar algo. O tengan que, le deben a alguien y le tienen que pasar plata a alguien. Entonces, bueno, están ahí juntando las monedas como, bueno, vamos a hacer revisión, vamos a hacer todas las cuentas este fin de semana. Borrón y cuenta nueva. Más o menos, parece más como pagar deudas. Ok. Sí. Nos gusta tener todo en orden a los sagitarianos, por lo menos, no tener deudas. Y capaz que en este momento cae el pago de la tarjeta, por ejemplo, el crédito, ¿viste? Eh, puede ser, puede ser. Sí, es algo que al ser 9, el 9 en el tarot es singular, recae en el ermitaño, una persona que está sola. Entonces, en los palos, el 9, también resulta como algo que tienen que hacer ellos solos por su cuenta, no tienen que recibir. Aparentemente no tienen que recibir ningún tipo de ayuda de nadie, y es más, creo que no los veo queriendo recibir esa ayuda. Es como, no, no, dejá que lo hago yo, lo quiero hacer yo, este es mi deber, yo lo tengo que hacer. Claro. Está muy bien. Bueno, eso para los signos de Aries, ¿qué es el elemento? Fuego. Aries, Leo y Sagitario. Listo. Sí, o sea, juntando la plata para pagar, haciendo cuentas, revisando, haciendo reacciones. O sea, no para disfrutar, para pagar, para pagar cosas. Y hace cuántos fines de semana vienen dándose en la pera, saliendo de joda, ahora toca pagar. Y bueno, sí, es verdad, es verdad, ahora vienen las cuentas. Muy bien. Y si no es con el hígado, con algo, tenés que pagar. Si no es con... Sí. Sí. A ver. O pasa factura, chicos. Muy bien. Ahora te voy a dirigir a vos. Ahora vamos con los signos de... Entonces, para este fin de semana, Sagitario, a juntar guita, a guardarla, porque hay que pagar deudas. Ordenate. Sagitario, Leo y Aries. Y ahora vamos para los signos de Tierra, que es Tauro, Virgo y Capricornio. Ahí va. Tauro. Y yo saco esta. Bueno, dos de oros y seis de espadas. Yo los veo como que se quieren ir a la mierda con esos signos de espadas. Dos de oros me habla también de que, bueno, están muy saturados de muchas cosas. Y el seis de espadas habla de alejarse justamente de los problemas, de todas las situaciones. Conozco gente que quiere hacer eso. Dos de oro. Dos de oro y seis de espadas. Para Tauro, Virgo y Capricornio. Sí. El dos de oros, sí, significa como alguien que tiene un montón de cosas haciendo malabares a la vez. Ok. O sea, tirando para allá, tirando para acá, tratando de hacer todo. También puede ser tratar de pagar todo. Y el seis de espadas habla de alejarse de una situación incómoda, que no nos gusta, que nos afecta emocionalmente y queremos ir, como dejar esos pensamientos negativos e ir como más, irnos lejos de esa situación. A lo nuevo. O sea, hay muchas preocupaciones dando vuelta y con ganas de ir a lo nuevo. Y yo creo que los veo bastante estresados. Sí, sí. Los veo muy estresados. Con ganas de tomarse el buque. Sí. A ver, voy a sacar una más porque me están hablando más de una situación que en la que están pasando, a que vamos a dar un consejo porque no puedo estar diciendo. No, bueno, sí, tienen ganas de irse a la mierda. Este, bueno, no. Me dice que quiso leer esas olas. Sí, el seis de oros. Salió. Bueno, quizás alguna ayuda de alguien. Alguien les dé una mano. Alguien les diga, no te preocupes, yo pasé por lo mismo. Siempre está bueno pedir ayuda cuando es necesario. Si ven que no pueden con todas las cosas, pidan ayuda, hablen con alguien. Puede ser también que se encuentren en la situación al contrario, ¿no? Como que ustedes vean que hay alguien que quieren, que está pasando por todas y se quiere ir a la mierda. Bueno, ustedes, signo de tierra, hagan el favor. Digan, no, mirá, yo también pasé por lo mismo. Yo también estuve haciendo un montón de cosas. Claro. La escapada está bueno cuando, no sé, te distraes un toque, pero tampoco irse a la mierda y dejar las responsabilidades. Claro, por ahí pensar en tomar un descanso, pero no en irse. Ese es el consejo. Un descanso mental para no estresarse, pero no alejarse de las responsabilidades, ¿no? Tipo, no dejarlas de lado. Ok. Ok. El consejo es no escaparse y bajar un cambio. Claro. Sí, tal cual. Tanto para los signos de tierra o para los signos de tierra que no les está pasando eso, pero ven que un ser querido está pasando por esa situación. Muy bien. Vamos con los signos de aire. Mirá, se cayó esta. Ahí vamos. Signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Ahí va. Géminis, Libra y Acuario. Bueno, le salió la rueda de la fortuna invertida y el mago. Uh, están hasta las pelas. ¿En serio? Qué malo. Bueno, sí y no tanto. Bueno, tampoco era. Sí y no tanto, che. La rueda de la fortuna invertida habla de, bueno, la suerte no gira a nuestro favor esta vez. Veo como está un poquito estancada. La suerte la teníamos antes, ahora ya no. Pero con el mago indica que podemos hacerla que gire, ¿no? Claro. Podemos hacer, justamente tenemos el control. Está en nuestras manos. Exactamente. Ok. Si estamos viendo signos de aire, estamos viendo este fin de semana, que toda la semana pasada no tuvimos suerte en nada. Nada, fue terrible mi fin de semana, chicos. Terrible. Bueno, este fin de semana, justamente, las cartas aconsejan que la respuesta está en nuestras manos. Nosotros tenemos las herramientas indicadas para hacer lo que queremos que ocurra, así básicamente. No, que no dude tanto, capaz. Yo soy una persona que dudo mucho. Y tampoco esperar a que por una situación divina de las fuerzas del cielo y papapá, nos resuelvan las cosas. Claro. La magia no funciona así, como dice el mago. El mago hace las cosas por su cuenta, es un alquimista. Acá aconseja los signos de aire que lo hagan, obviamente, a su manera, en el sentido, siempre y cuando se comporten, ¿no? O sea, esto de, no, quiero que algo funcione a mi forma. Y no hay manera, a eso no me refiero. Sino que me refiero a todas las posibilidades, ¿no? Que tenemos a nuestro alcance para hacer. ¿Es un buen fin de semana para comienzos? Pero esa es otra pregunta. A ver, voy a preguntar. Otra pregunta. Quiero. Ahí está. ¿Para comienzos? No, este fin de semana no. ¿Por comienzos no? No, porque salió un 8 de espadas invertido y en el fondo del mazo tengo un 9 de espadas. En realidad, hay que dejar atrás un montón de cosas que te dejan nerviosa. Que te ponen nerviosa. Que te ponen mal. Ahí está. Primero cerrar algo anterior. Quizás eso es lo que estaría controlándote, ¿no? Y eso sería como tu rueda de la fortuna invertida, lo que justamente... O sea, lo que está trabando la rueda. Exacto. Y con el mago indica, bueno, que tenés las herramientas. Las herramientas adecuadas para revertirlo. Así que para los signos de aire, volviendo al tema, puede ser que sí, se sientan afligidos porque nada resulta de su manera, están viviendo por una mala racha, pero con el mago dicen que no se preocupen, que ustedes tienen la solución en sus manos. Así. Perfecto. Así es. Muy bien. Eso entonces fue para Géminis, Acuario y Libra. Bien. Vamos con los signos de agua. Vamos con el agua. Bueno, vamos a hacer así. Te voy a hacer que elijas vos. ¿Te elijo una? Sí. Bueno, tienen el colgado y el siete de bastos. Bueno, los veo en una posición muy incómoda, tratando de defender su lugar, su puesto. Esto es para los signos de aire. Agua. Ah, de agua, de agua. Para cáncer, escorpio y piscis. Escorpio, ahí. ¿Escorpio? No. Hablá, Candela, no sé. No, ella es agitario como vos, el que es de escorpio es sani. No, ya sé, pero no sé qué me está marcando ahí. Está haciendo, parecen mimos en una ventana. Mirá, ¿ves? Mirá, mirá, mirá. Bueno. Está bien, si no podemos filmarlo, no podemos escucharlo, no se hace. Tenemos varios mensajes, eso es lo que nos indican. Dice, preguntan. Ah, pero era... Era así la señal. Era la del telefonito. Dice, quisiera saber, ¿qué me depara para la semana que viene? En cualquier aspecto, soy de Acuario. Justo ahora nos estamos metiendo en esa. No, en la siguiente. No, en la anterior. En la anterior ya nos metimos. Que es este... Sí, Géminis, Libra y Acuario. Bueno, ahí contestamos la pregunta de Dani, entonces. Dale, termino de explicar esto. No, 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 pero está bien. No, no, pero está bien, ahí ya la repasamos. Ahora nos vamos al signo de agua, cáncer, escorpio y piscis. ¿Qué ha salido? Ah, porque era de Acuario la que preguntó. Sí, claro. Ah, bien, bien. Ya está respondido. Bueno, signos de agua. Estamos cáncer, escorpio y piscis. Sí, perfecto. Bueno, les tocó el colgado y el siete bastos. Los veo en una situación incómoda, teniendo que superar obstáculos y a la vez también queriendo defender una posición no tan cómoda para ellos. Quizás se encuentran en una situación justamente incómoda, puede que la vean hasta insuperable. Pero de alguna manera también, signos de agua, ustedes se pusieron en esta posición con el colgado. Ninguna otra situación los puso en ese lugar. ¿Por qué? Porque el colgado lo que hace justamente es algo que nosotros elegimos hacer o tenemos que hacer, aunque no nos guste, y es tratar de ponernos en esta incómoda posición, como es el colgado, que está colgado de una pata, de cabeza, y lo hace justamente para tratar de ver otra perspectiva al asunto. Con esta sensación del siete bastos que lo veo medio como que se sienten amenazados por algo o obstaculizados. Los veo como, bueno, tratando de zafar todas esas piedritas en el camino y tratando de tomar una decisión sumamente importante con este colgado. Voy a sacar una más para ver. O sea, están en una situación incómoda en la que... Ellos mismos se metieron. Se metieron en ello. Sí, yo acá saqué una y me salió un siete de oros invertido. Los veo que el tiempo que estuvieron invirtiendo se ve que pareciera ser como que sienten que caen en un saco roto lo que ocurrió. Por alguna razón, no sean tan duros consigo mismos. Ese es mi consejo. Ahí va. No sean tan duros que las cosas, es como a los signos de aire. Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero ustedes tienen la solución también en sus manos. Por más que sea una situación incómoda de ponerse, de tomar una decisión. Quizás sí tengan que tomar una decisión que no quieren tomar, pero bueno, capaz no queda otra. Ahora, claro, pero no sientan que todo lo que hicieron hasta acá fue en vano, cayó en un saco roto. No, para nada. Nelly dice, ay, me asusta el colgado. Se ve que impacta en ella esta carta y dice, bueno, siempre estoy estocolizada. Un poco de eso se trata, ¿no? Salir de esas. Claro. Sí. Bueno, y hay algo que... Yo me quedaría con esto de no ser tan duros con uno mismo. Me parece que estos signos tienen como esa característica, ¿no? De darse con un caño. Los de agua, sí, tienden mucho a... Bueno, como son los más sensibles, tienen mucho a caer en el victimismo, ¿no? No me gusta esa palabra, pero lo hacen, lo son. El tema es que, bueno, es una vibración baja. También tienen cosas muy buenas los signos de agua, como todos los signos. Conectar con eso, con lo bueno y lo lindo y destacar eso bueno y lindo que tienen y no quedarse por ahí en estas cosas que, claro, evidentemente se metieron en una que ahora no quieren bailar con esa. Claro. Se fue complicando. Pero bueno, no se queden en eso. Quizás se fue complicando. Piensen en lo bueno, en el por qué, en su momento eligieron eso también, ¿no? Porque debe tener un por qué haber elegido eso. Sí, más que para qué, es la pregunta, no por qué. Porque el por qué le da mucha vuelta, sino para qué estoy en esta situación, para que pueda aprender de qué, para que pueda solucionar qué, para demostrar qué. Esa para mí es la clave. O sea, siempre uno se confunde con esas preguntas. El por qué tiende mucho a caer también en el victimismo. Cambió el para qué, te pone las manos en acción. Muy bien. Y te saca. Me gustó. Muy bien. Entonces, para este fin de semana, para todos los signos, básicamente es ninguno salga a escabear porque están todas las manos. El que no se está recuperando está ahorrando y el que no está ahorrando está tirándose encima de responsabilidades encima. Es la semana esta en la que cobramos todos. Más o menos, sí, claro. Entonces, sí, va acorde, ¿no? O sea, algunos tienen que estar juntando las moneditas para pagar la tarjeta. Tal cual. Bueno, los otros... Nos queda Leo todavía, ¿no? Leo, Isis. No, los signos de fuego. Ah, la primera. Fue la primera. Aries, Leo y Sagitario. Claro. Perfecto. Para los signos de fuego había salido que se encontraban... Sí, sí, lo tenemos acá. Hay que ahorrar. Sí, básicamente. Para los signos de tierra hay que... No, que no se escapen de las responsabilidades, por más que quieran hacerlo. Y si ven que alguien querido lo está haciendo, no lo hagan tampoco. No se escapen de las responsabilidades, tómenlo con calma. Y no se estresen tanto tampoco. No se tomen las cosas. No sean tan fatalistas. Después para los signos de... Que sigue... Los signos de aire, que es de Géminis, Libra y Acuario. Bueno, todos pueden pasar por una mala racha. La solución está en saber que tenemos las herramientas, ¿no? Las herramientas también, ¿no? Sí. Claro, que nosotros también podemos elegir nuestro destino, como así. Porque la Rueda de la Fortuna habla mucho de esto del destino. De que las cosas giran a favor tuyo por destino o no. Y al tenerlo en contra, al tenerlo invertido, es como... Pero, entonces, no estaba destinado a hacer lo que yo quería. Bueno, no tan así. Porque con el mago puede salir que sí. La verdad es que... El mago lo puede hacer. Es un ilusionista también, ¿no? O sea, te puede dar también esa idea de que lo podés hacer y lo hacés, pero a partir de que... Sí, obvio. Tampoco hacer cosas imposibles, ¿no? O sea, no se enganchen en ir a ningún curandero, en ningún nada que haga maniobra. No es momento para ir a curanderos. Y los que nos quedaban, la última triada de signos, que fue los de aire. No, sí. No, los de agua. Los de agua, que, bueno, nada, que lo tomen con calma. Sí, no, que no sean... Siempre sale lo mismo para decirnos de agua. No sean duros consigo mismos. Claro. Situaciones incómodas estuvimos todos. Todos tuvimos que tomar decisiones importantes, incómodas, pero hay que hacerlas. Pero bueno, tampoco se tienen abajo. Con esto que salió de que sienten que todo lo que hicieron cayó en un saco roto, ¿no? Que fue todo un desperdicio de tiempo. No, no fue así. Solo que están en una situación incómoda y lo están viendo desde ese lado. Lo importante es justamente estar en esa situación incómoda hasta ver las cosas de manera diferente. Ya se les va a prender la lamparita. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Vicky. ¿Dónde te encontramos en redes? Entonces, en tarot, con el doble T al final, magia, es en Instagram. Y si no, por mail también, Victoria Laura B, la B larga, todo en minúscula, arroba gmail, punto com. Ahí está. Ahí hacen consultas, carta natal, lo que a ustedes les parezca y necesiten también, como decíamos siempre, es una buena herramienta para sumar a definiciones, decisiones y por ahí para encontrar un poco el norte, ¿no? Que a veces medio nos perdemos y este espacio también busca un toque de eso. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, nosotros seguimos acá. Respondimos todas las preguntas también, ¿no? Muy bien, entonces. Le mandamos un beso a Verónica, claro que sí.